Te invitamos a conocer CETIUC Juegos, una nueva área del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión que busca promover el juego como una herramienta de aprendizaje. Hoy queremos presentarte tres de nuestros ejemplares. Cuquitos Va es un juego de cartas que nos invita a adentrarnos en el mundo de los cuquitos. A través del juego podremos conocer algunas de sus experiencias, pero por sobre todo las emociones que experimentan, que son muy parecidas a las nuestras. Espacio de Emociones es un juego de mesa para toda la familia, donde cada participante tendrá la posibilidad de explorar y expresar lo que siente. Un recurso de educación emocional que facilita el encuentro con las y los demás. Y Juega Palabras es un juego de cartas que se puede jugar de más de 30 formas diferentes. Busca promover el desarrollo lingüístico a través de la identificación de sonidos, rimas y cantidad de sílabas, además de potenciar la capacidad de dar significado a las palabras y establecer relaciones entre ellas. ¡Te invitamos a conocerlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!